La UNED y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica han firmado un convenio dirigido a fomentar la colaboración entre ambas instituciones en los ámbitos de la formación, el empleo, la accesibilidad y el intercambio de información. Con esa firma se pretende mejorar la respuesta educativa de las personas que como consecuencia de una discapacidad tienen dificultad de movilidad en diverso grado. Un colectivo que representa el 61% de los casi 6.000 estudiantes con discapacidad matriculados este curso. Uno de los ejes del convenio es el de superar las barreras de accesibilidad física y tecnológica. La accesibilidad nos lleva muchas veces ya incluso desde la niñez a tener muchos problemas en la primera etapa de nuestros estudios, pues por el transporte, que no existe un transporte adaptado en condiciones, por los propios centros que en la mayoría de las ocasiones también cuentan con unas barreras infranqueables. Ahora en los nuevos tiempos con internet, pues, nos seguimos encontrando con muchísimas páginas que no son accesibles a personas con discapacidad, porque hay que pensar en discapacidades que tienen los brazos, las manos, que no se pueden utilizar correctamente y por tanto en ese sentido debemos de seguir trabajando. Yo creo que este convenio tiene que aportar precisamente eso. Nosotros hemos avanzado muchísimo y tenemos casi accesibilidad en la mayor parte de nuestros edificios, pero todavía nos queda por hacer. Tenemos un proyecto precisamente ahora con el Ministerio de Vivienda y la ONCE para seguir avanzando en esa dirección, pero como tú dices, la accesibilidad es mucho más que la tradicional de acceso físico, de rampas o similar, sino que hay muchos más aspectos y sin duda vuestro asesoramiento, vuestra colaboración será muy importante. Otro punto clave del acuerdo es la colaboración en la inserción laboral de los estudiantes y titulados universitarios de la UNED. Muchas veces estamos consiguiendo que en la UNED salgan titulados y bastantes titulados, pero luego tenemos que ayudar a que en la sociedad es esa barrera mental que existe contra las personas con discapacidad se vayan cayendo y consigamos que se reconozca ese esfuerzo, se reconozca esa formación para el empleo. Yo creo que es un reto especialmente importante, que nos compete a todos, a toda la sociedad, pero que con vosotros nos será mucho más fácil avanzar. Llevamos muchísimos años ya trabajando con un modelo, con los servicios de integración laboral. En este momento pasamos de 100 servicios de integración laboral repartidos por toda España. Y bueno, son equipos que lo que hacen, los equipos de técnicos, donde tenemos nuestra propia bolsa de empleo, donde hay un coordinador del proyecto, un coordinador también con los servicios de empleo, con las empresas, porque también hacemos formación a la carta, es decir, visitamos empresas y en ese momento, pues a lo mejor la empresa no tiene la necesidad específica de un empleo, pero sí nos dice, oye, pues yo preveo que a lo mejor en un año vamos a necesitar estos perfiles. Desde UNIDIS, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad, UNED Fundación MAFRE, se promoverá una bolsa de empleo para las personas con discapacidad en colaboración con COCENFE. También se contempla la realización de actividades conjuntas de investigación y formación. Hay otras cosas que ya hemos hecho también con las otras entidades, como señalaba el rector, que es promover estudios de necesidades de las personas que tienen discapacidad. Yo creo que conjuntamente, seguramente tienen materiales ya COCENFE preparados que deberíamos conocer y podemos emprender acciones también de investigación conjuntas para saber realmente dónde están las necesidades y dónde están las carencias. Yo creo que esos son los aspectos centrales, junto con la formación. La UNED tiene una red de centros en todo el territorio del Estado español que permite a cualquier entidad, en este caso a COCENFE, y yo creo que ponemos a su disposición que muchas actividades formativas que, de hecho, ellos ya llevan a cabo y que la llevan a cabo a través de sus medios o con conciertos con otras partes, se puedan hacer también a través de la UNED. Un convenio que pretende que el porcentaje de personas con discapacidad con una carrera superior sea cada vez mayor y este colectivo pueda realizar sus estudios en mejores condiciones.